¡Te acabas, mendigo! ¡Te acabas, mendigo! ¡Perro maldito! No quería sacar eso, pero lo voy a atacar al público, mendigo. ¿Cómo usaste que un chaval hace años, mendigo? Te llevan... Le pegaron las patrullas al favor, mendigo. Te llevan a mi hijo. Te llevan a mi hijo. Pégalo. ¿Por qué atropiñan a la muchacha? No, 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 no. ¡Muchacha! ¡Es que no deja de irme hijo de la! ¡No, invito a la gente! ¡Sáquenlo al periódico! Ahorita aquí hay medios. ¡Sí, páquenlo al periódico! ¡Sí, no! ¡Cómo lo hace pues! Y Alejandro me agarró los... ¿A dónde está Alejandra? ¡Bájenlo al periódico! ¿No la ven dónde está Alejandra? Ahí está por aquí en la boca. ¡Sábanle al periódico! ¡Me van a llevar a la periódica! ¡Vamos, vayan a ustedes! ¡Vamos, vayan a ustedes! ¡Vamos, vayan a ustedes! ¡Vamos, vayan a ustedes! ¡No la toques, hijo de la chingada! ¡A la madre! ¡A el que te mueve! ¡Toma el que te mueve! ¡Toma el dejo, tu madre! ¡Toma el dejo! ¡Toma el dejo! ¡Puta madre! ¡Yo lo tengo, yo lo tengo! ¡Al puto! ¡Puta! ¡Puta! ¡Aguenme! 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 ¡Puta, biscones! ¡Puta, madre! ¡Gracias!